... Estamos en estado de excepción, repito, se ha decretado el estado de excepción para precautelar el orden público. Todo el sistema de salud está en máxima alerta para atender a los ciudadanos, así lo requieran, que hayan tenido afectación en medio de esta emergencia. ¿Pero y con quién está usted? Todo, están mi familia, están mis hermanas, están mis hijos, están todos, ahí hay como ocho personas. ¿Allá adentro todavía? Sí, están mis mujeres. Pero sí, creo que están con pie, porque nosotros nos cayó, casi estamos en la misma dirección, casi todos. Ay, por Dios, que vengan a ayudar, que vengan a rescatar. ¿Ha venido alguien? Ay, necesito que vengan a mover los hombres, Dios mío. ¿Había que vengan a hacer con la vacío en la cara, no? Vamos en la vacío, vamos en la vacía, vamos en la vacía, vamos en la vacía. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.